Muy buenas noches amigos televidentes, es un placer darle la bienvenida a todos ustedes, para muchos que se incorporan este día nuevamente a sus diferentes actividades laborales, bienvenidos a Ocho en Punto y gracias por disfrutar con todos nosotros. Esta noche vamos a hablar de obras públicas, esta noche vamos a tener al titular de esta cartera de estado, vamos a hablar de temas que están íntimamente ligados, como por ejemplo el avance del trabajo del Citrán, donde ya se puso en marcha, vimos nosotros, donde ciertamente unidades del transporte público de pasajeros que participan de este emblemático proyecto hoy por hoy, ya circulan sobre esta vía, vamos a hablar de la tarjeta prepago del FONAT, también, realización de obras públicas de todo el trabajo que está realizando el ministro al frente de esta cartera de estado, para conversar sobre este tema, le damos la bienvenida, acá en Ocho en Punto, a Gerson Martínez, ministro de obras públicas, ministro, un placer tenerlo acá, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, qué bonito está su pañuelo, qué bueno que no trajo aquellos trajes, aquellos brillosos. El color le gusta. Sí, bonito, es que hace aquellos trajes porque está lloviendo y están cayendo. Es que él está hablando de las bromas que yo le hago, y le he dicho que, bueno, hoy no anda así, con los trajes brillosos. Solo este, solo este que me lo regaló Toby Junior, debo agradecerle que va a venir la próxima semana, el pastor. Le sugería que tiene que ser un poco más, más cauto. Pero explíquenle por qué. Por esto de los inviernos y los rayos, que es peligroso. Bueno, tenía que llegar el día en el cual se desquitara. Damos paso al saludo de Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Los trabajos en el carril que va de Soya Pango a San Salvador finalizaron, según el ministro de Ubras Públicas, y ahora se pretende hacer lo mismo en el carril del Boulevard del Ejército, que va de San Salvador a Soya Pango. Con esto la obra lleva aproximadamente un 18% de avance. Se ha concluido la primera etapa del carril segregado que viene del oriente al poniente, y se ha iniciado, tal como lo prometimos este día, 6 de agosto, la construcción del nuevo carril segregado que iría de poniente a oriente. Sin embargo, para no afectar el tráfico vehicular en la zona, se habilitó el carril que ya fue finalizado, y este será utilizado por los conductores que de San Salvador van hacia Soya Pango. Nosotros lo que vamos a tener siempre son dos carriles en el sentido de Soya Pango a San Salvador, y dos carriles en el sentido de San Salvador hacia Soya Pango. De tal manera que en este momento el carril segregado ya construido, que hemos habilitado, lo hemos habilitado en el sentido de San Salvador hacia Soya Pango. Después de esta etapa se pretende iniciar la construcción de otro tramo del proyecto CITRAM, ya que el contrato de la empresa que hace los trabajos establece que ellos llegarán hasta el mercado latinoamericano. Bueno, la empresa va a llegar hasta el antiguo colegio Don Bosco, el Exal, y allí va a arrancar este mismo mes de agosto, arranca la otra etapa por otro contratista. ¿Qué es la que va a llegar hasta la 33, hasta Metro Sur? El primer tramo fue construido con concreto hidráulico de 32 centímetros de espesor, para que el peso de los buses articulados no lo dañen fácilmente. Dentro de unos 10 días, las autoridades de obras públicas estarían dando la orden de inicio para el tramo que va desde la tiendona hasta el centro de San Salvador, y este podría tener una duración de 10 meses. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Bueno, esta nota que fue generada en Teleprensa, el ministro nos sirve como marco para iniciar conversando sobre los trabajos del Citrán. ¿Cómo van las obras en el tramo de Soyapango? ¿Iniciaron ya la construcción del segundo tramo? Bueno, efectivamente, vamos por etapas, por supuesto. Hemos terminado los primeros 1,660 metros, y que ya están en uso, por supuesto. Y el día 6, nosotros migramos, por decir así, a la construcción del nuevo carril segregado, esta vez de poniente a oriente, es decir, de San Salvador hacia Soyapango. Mientras tanto, ya culminó el diseño, la etapa licitatoria del paso a doble nivel de la 50, que es el paso a doble nivel de Molsa. Mientras tanto, en el paso superior que va del bulevar del ejército hacia el bulevar castellano o Venezuela, lleva ya un 16% de avance, ya se terminó la demolición, y se ha iniciado la construcción de las fundaciones del mismo. ¿Cuándo se podría tener como la construcción final de este paso a desnivel que se destruyó? Y se ha dicho de paso que muchas personas han preguntado si era realmente necesario la demolición de esta obra física que se había elaborado o construido en el pasado. Yo creo que esta obra habló por sí mismo. Cada mes se iban al vacío dos o tres vehículos y había mucho problema para el paso de... Hay que tomar en cuenta que este es parte del corredor logístico que tiene nuestro país y necesitamos tener corredores logísticos para el paso de los suministros y para el paso de las personas también sin mayores problemas, sin obstáculos, sin altos, sin... Eso es lo que estamos trabajando ahí. Entonces, cuando hicimos el estudio estructural, confirmamos que tenía unos problemas de diseño que se estaban expresando constantemente. Era una garganta demasiado estrecha y demasiado peligrosa. Eso es lo que se va a resolver ahora. Mientras tanto, quiero decirle que ha culminado ya el proceso solicitatorio para el tramo que va desde la zona del redondel del reloj de flores, o sea, del Exal, de la antigua estación de Fena de Sal hasta Metro Sur. Vamos a firmar contrato esta misma semana, vamos a hacer la... vamos a dar la orden de inicio en los próximos 10, 15 días. O sea que arrancamos también este mes. Para efectos de ilustración de la gente, ministro, los pasos a desnivel están capacitados para que puedan rastras, transporte pesado o mercaderías por la zona industrial transitar. Y le hago esta pregunta no solamente por la estructura física y el andamiaje de cemento hidráulico que tiene, sino que en más de alguna ocasión hemos visto, y usted lo dijo bien claramente, se explica por sí mismo, donde han quedado trabadas, rastras, no solamente en este paso de nivel, sino que muchos de los correglos. Claro, claro, sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de autoexigencia y también de exigencia a las empresas en el sentido de actualizar, hemos actualizado las normas técnicas de construcción, no sólo adaptadas al cambio climático, sino adaptadas a las nuevas realidades. Nosotros necesitamos elevar la competitividad económica del país. Ok. Y ese es un corredor estratégico de carácter logístico. Quiero decirle que los corredores logísticos de Centroamérica son los menos competitivos de América Latina. ¿Y dónde están los nudos? En los pasos fronterizos. ¿Y dónde están los otros nudos? En las metrópolis, en las urbes. Entonces todo ese costo de tiempo, de gasolina, de... todo eso lo termina pagando quién? En la industria nacional, el comercio, pero al final de cuenta, el consumidor. Entonces una economía competitiva es una economía donde todos tendríamos que progresar. Ok. Volviendo nuevamente puntualmente al tema del CITRANS, se ha hasta este momento contratado a varias empresas para este proyecto. Tengo entendido, ministro, que un tercer tramo se adjudicó a una empresa diferente. ¿Por qué? Surge la pregunta. Bueno, mire, nosotros hemos venido aplicando una política desde que llegamos para evitar la concentración de contratos. Entonces, cuando la ley nos lo permite, y son contratos millonarios, entonces, y si la ley lo permite, pues se pueden hacer en dos etapas. En el Boulevard Monseñor Romero hicimos exactamente eso, ¿verdad? Y participaron empresas internacionales y ganaron dos empresas nacionales. Ok. Entonces nosotros necesitamos, bajo una sana política pública, ir transformando la estructura de oportunidades. Hoy el FOBIAL hace muchísimas más contrataciones que en el pasado, que tenía una excesiva concentración. ¿Cuál era la diferencia en el pasado? ¿Por qué? ¿Quién regía los precios? ¿O solamente era un tema de concentración en el pasado, ministro? Bueno, mire, yo creo que incidían varios factores. Nosotros honradamente sí tenemos un problema de estructura de mercado. Somos un mercado relativamente pequeño. Pero lo que no es admisible que aquí pasaran antes años y años y años y años, y habían medianas empresas y habían pequeñas empresas que jamás habían podido ganar una licitación. Entonces se hizo un estudio en esa dirección y con base a la técnica y con base a la ley de licitaciones, pues se fue transformando esa estructura de oportunidades. Y todo arranca desde, por ejemplo, en FOBIAL. En FOBIAL tenemos un banco de empresas ya preclasificadas. Entonces se tiene estudiado su capacidad técnica, su capacidad económica, el haber que tiene en maquinarias. O sea que no necesariamente puede haber una licitación, pero una empresa puede abocarse a FOBIAL a las instalaciones para recibir ya la precalificación. Sí, mire, sin llevar a los extremos, pero en general, en FOBIAL, una empresa puede tener máximo hasta tres contratos. Por regla. Máximo hasta tres contratos. ¿Por qué? Con la idea de darle oportunidad a todas las empresas del país. Es una manera de democratizar las relaciones público-privadas. Y que se abra el mosaico de oportunidades para todas, que obviamente es importante. No, por supuesto, pero al final usted tiene que asignar a la que técnicamente sea más competente y la que económicamente sea más conveniente al Estado. Ok. Ministro, ¿qué hay de los permisos de construcción que en algún momento se sembró una polémica puntualmente con el alcalde de Soyapango? ¿Se ha avanzado en ese tema? Bueno, mire, no sólo con el de Soyapango, los alcaldes de San Salvador, influidos por el alcalde Norman Quijano, han planteado esos problemas. Lo cierto es, por ejemplo, en el caso de San Salvador, aquel que prometió el CITRAMS y no lo cumplió. Este es el día que nunca presentó un estudio, ni al país, ni al Ministerio de Obra Pública. Ha señalado que tiene observaciones, pero hasta hoy nunca ha presentado una sola observación por escrito y técnicamente razonada. Nunca. Y nosotros hemos estado enteramente abiertos. Que nos regale copia de los estudios, si es que tiene, de proyectos, si es que tuvo. Se refiere al alcalde de Norman Quijano. Claro. Se adjudicaba el proyecto. Y él ha dicho que, bueno, él lo ofreció, pero ahora se ha convertido en el principal enemigo, porque él dice que a como sea, él lo va a atrancar, lo va a obstaculizar. Si no es en el centenario, dice que en el parque infantil, cuando el parque infantil es 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 una institución, ese parque administrado por la Secretaría de Cultura. Nosotros, sin embargo, le seguimos invitando a que nos sentemos, a que dialoguemos. Si tiene alguna razón sustentable técnicamente, pues que nos la diga. Y si no, pues que prevalezca un principio, el principio de que los intereses públicos, los intereses de país, serán siempre superiores a cualquier interés electoral de cualquier signo. Ministro, la última vez que usted nos acompañó acá en Ocho en Punto, recuerdo que usted le hizo la atenta invitación al alcalde Quijano, que lo esperaba el próximo lunes a las ocho de la mañana en su despacho. ¿Le tomó la palabra? No, él no llegó y tampoco llegó ningún representante, pero mi despacho está abierto, es más, no solo en mi despacho, si él, si él me recibe, pues yo voy para que nos regale copia de los estudios, que nos regale copia de su proyecto, y si él tiene una crítica seria al actual proyecto CITRAMS, pues que nos diga en qué aspecto y que la sustente técnicamente, y si hay algo que corregir, pues se corrige, pero hasta ahora no ha presentado ninguna observación por escrito. ¿Ha tenido puntualmente problemas usted con los permisos de construcción en San Salvador? Bueno, en San Salvador propiamente no, de momento no hay. De todas maneras, quiero decir algo, ya en el pasado, incluso la corte sentó jurisprudencia, cuando son proyectos de un alto interés nacional que no son locales, y el CITRAMS, que es un sistema no de un municipio, sino un sistema integrado del área metropolitana del país, y que es el elemento desencadenante de toda la transformación del obsoleto sistema de transporte. Eso tiene, es un interés de país, y en esos casos, la corte, como fue el caso del periférico. Yo voy a mencionar un caso solo para ejemplificar. Cuando se estaban construyendo los tramos del periférico, el anterior alcalde de Soyapango planteó objeción, porque no había permiso. Ellos vinieron y metieron las máquinas a troche y moche con policía y todo, y la corte suprema en aquel momento resolvió que cuando son proyectos de alto interés nacional, de un alto interés público, que rebasan lo estrictamente local, en ese caso, el interés de una alcaldía no puede estar por encima del interés del país. Le pongo otro ejemplo, en la longitudinal del norte, que ha atravesado a los municipios de todo el norte del país prácticamente, allí se contó con la colaboración de los alcaldes, pero nunca, ningún alcalde intentó obstruir eso, y no se requirió permisos. Así que, bueno, nosotros esperamos que todo salga bien. De todas maneras, yo siempre he tenido la certidumbre que la razón va a prevalecer, la razón de país. Ok, ministro, rápidamente tengo un minuto, pero vamos a seguir en el próximo bloque. Norman Quijano literalmente dijo, yo no estoy poniendo o poniéndome al citrán, lo que queremos es apoyar, pero ojalá estos señores lo hagan bien. Bueno, yo le invito a raíz de las declaraciones del señor Norman Quijano, si él plantea que lo debemos de hacer bien, pues yo le invito a que nos reunamos. Que se involucre. A que le expliquemos, a que tome un tiempo para conocer los estudios, tenemos catorce estudios de planificación, etcétera. Le invitamos a que estudie el proyecto, le invitamos a que se entreviste con la división de infraestructura del BID, que es uno de nuestros soportes técnicos. le invito a que recorramos, si tiene dudas técnicas, que se lleve a sus ingenieros y vayamos a la construcción de los carriles segregados. Quiero decirle que allí hemos cambiado toda la base. 30 centímetros completamente cambiados, el material que hemos retirado. Sí, exacto. Pero el material que retiramos, que es asfalto, lo hemos reciclado y lo hemos mezclado con la base. O sea, que eso esté en la base. Y encima de eso, estamos construyendo la carpeta de mayor espesor de concreto hidráulico, señor alcalde. Son 32 centímetros. Ni siquiera de la de los chorros, que lleva como entre 25 y 30 centímetros, tiene eso, ni la del aeropuerto. Pero de todas maneras, yo le invito a que dialoguemos. No tengo ningún inconveniente, si él no quiere llegar al Ministerio de Obras Públicas, no tengo ningún inconveniente de ir a la Alcaldía de San Salvador o donde él considere. Ok, bueno. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regresar, seguimos conversando sobre estos temas que al inicio ya le habíamos planteado. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia, ministro. Hablemos de obras públicas, precisamente, y de proyectos. Pero antes, hablemos de los trabajos de reparación de la carretera panamericana para el pueblo salvadoreño. ¿Qué hay de un juicio que hemos tenido nosotros, conocimiento, que se viene para el gobierno actual, en la administración actual, del presidente en aquel entonces, Francisco Flores? Bueno, no sé cuál de todos los litigios hay varios, cuéntenos, entonces. Por el gobierno del presidente Flores. Por ejemplo, todavía tenemos un litigio que tiene destruida una carretera, que es la carretera de San Miguel a La Unión. Es la carretera Cirama. Ahí se gastaron muchos millones y la carretera nunca se recibió. Es horrible, la gente no lo sabe. Lo que pasa es que ese juicio todavía no lo he podido desactivar porque está en manos de un tribunal y el tribunal ha ordenado un peritaje. Pero mientras ese peritaje no se haga, el tribunal no permite que el Ministerio de Obras Públicas pueda intervenir. Yo he solicitado que me permitan intervenir porque la curva de deterioro de esa calle ha aumentado, pero eso es gracias a un juicio que viene ya de por 2003. Pero usted me pregunte específicamente de la Panamericana. Es que lo que sucede es que allí se gastaron más de 60 millones de dólares a precios del 2003, más de 60 millones de dólares. ¿Cuál es esa supercarretera? Nada más es para hacer un recarpeteo, un periódico de San Martín a San Rafael Cedro. De eso tomaron más de 60 millones de los dinero de los contribuyentes y los pagaron. Pero la calle quedó completamente cuarteada. De tal suerte que las mismas direcciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Inversión Vial, etcétera, no quisieron los técnicos firmar de recibido esa calle. Entonces, ahí quedó el litigio. Y al final han pasado muchos años, más de 10 años, y el Ministerio de Obras Públicas quedó amarrado de las manos. Porque como estaba planteado el litigio, entonces si el Ministerio de Obras Públicas le metía mano, entonces la Fiscalía o algún tribunal o la Corte de Cuentas, específicamente, nos podía hacer un juicio de cuentas. ¿Por qué? Porque estábamos interviniendo en una calle que no se le había recibido a un privado y que el gobierno de Flores gastó más de 60 millones de dólares. ¿En qué etapa se encuentra el juicio para saber? Bueno, quiero decirle que cuando nosotros llegamos estaba a punto de judicializarse. Entonces, nosotros iniciamos conversaciones justamente con la empresa y con la empresa aseguradora y también con la fiscalía. Finalmente, cuando llega el nuevo fiscal, y debo decirlo claramente, él actuó con mucha mayor diligencia, nos acompañó, tomó iniciativa y logramos desactivar el litigio, porque lo que nos interesa es que nos permitan intervenir la calle. Si las personas que transitan todos los días por ahí saben perfectamente que ya los autos se salían de la calzada, porque ya estaba intransitable en esas partes. Claro, todos esos costos los ha pagado el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno del presidente Funes. La gente no sabía que es este, voy a usar una palabra muy salvadoreña, este entuerto de los 60 millones de dólares que viene de aquella época. Entonces, ahora, nosotros hemos logrado, ya que la empresa no respondió, bueno, esto está cubierto por un seguro. Y yo por lo menos quiero reconocer que en base a la gestión que hicimos, la compañía de seguros, responsablemente, está respondiendo. Y se han contratado ahí tres empresas. Entonces, ya se está trabajando. Nosotros tenemos un papel ahí de administración, de supervisión, para garantir, tutelando los intereses del pueblo salvadoreño, de los contribuyentes. Pero hay que reconocer que en este caso, igual que en la calle Asesori, que también quedó varada, las compañías de seguro están respondiendo. Yo creo que eso es un buen mensaje para el país. Pero bueno, al final, ¿y qué pasó con aquellos 60 millones? Quiero decirle que hace aproximadamente 10 días fui a una inspección. Entonces, ya la máquina había levantado toda la carpeta de concreto. Y me voy a ver la base. Y la base está cuarteada. Eso significa que fue un trabajo malísimo, malísimo, malísimo. Los ingenieros que me escuchan saben perfectamente que eso es así. El problema no solo era lo agrietado y los grandes cráteres de la carretera, sino que la base está cuarteada y parece piel de lagarto. Entonces, eso va a ser muy, 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 muy costoso. Pero bueno, ahí estamos la fiscalía, el Ministerio de Obras Públicas, tutelando ese interés público. Ok. Cuénteme, ministro, o sea que el licenciado Martínez, actual fiscal general de la República, fue el que inició este proceso. ¿Qué pasó durante los 10 años anteriores? Los fiscales, para variar, no quisieron actuar. Bueno, mire, yo puedo darle cuenta de lo que hemos trabajado. En mi caso, yo orienté que se trabajara por desactivar el... porque... ¿de qué sirve que un proceso de esto se judicialice y pase 10 años? Como el de Sirama. ¿Quién gana? Al final pierde el pueblo salvadoreño, pierde... de lo que se trata es justamente de que la compañía de seguro responda. Yo no sé, ya judicialmente, si la compañía de seguro va a demandar a la empresa, pero lo que nos interesa es que ahorita se responda por esa calle. Y es lo que se está haciendo en este momento. Pero bueno, debo decirle que en simultáneo, nosotros vamos a... hemos ya adjudicado, por ejemplo, la la modernización de de la carretera desde donde estamos trabajando, del Citrams, hacia cárcel de mujeres, de ahí de 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 Plaza Mundo, hacia cárcel de mujeres y de ahí en adelante también. Eso lo está haciendo, lo va a hacer el fobial en los próximos días. En cuanto a las obras de mitigación, ¿qué se está realizando hasta este momento? Ya se viene en su esplendor la época lluviosa. Guau, mire, de eso podríamos hablar todo un programa, pero le voy a dar algunos elementos. Ok, por ejemplo, es infaltable el tema de la Málaga. Bueno, ese éxodo de año tan año tras año. Eso ya lo hicimos. Mire, lo que tenemos que buscar son soluciones de fondo, no parches. Por supuesto que tenemos que tener un plan de contingencia, no sólo de mitigación, sino de obra de protección. Lo de la Málaga es una obra de protección permanente, pero aquí hay que decir la verdad. Si no se hace un plan maestro y no se comienza a crear un sistema de lagunas de laminación en la parte alta que contenga las aguas, administre a través de disipadores el flujo de las aguas, si eso no se hace, la ciudad siempre va a estar inerme, expuesta, indefensa. Entonces, justamente nosotros hemos presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto en esa dirección y lo fuimos a exponer técnicamente. Y la Asamblea, en principio, nos ha autorizado la negociación de ese financiamiento. Eso es fundamental. Pero al mismo tiempo, quiero decirle que estamos trabajando en algunas obras muy importantes. Ya se sabe que estamos en las quebradas, en las laderas, en zonas marginales, pero también debo decirle, estamos haciendo una de las inversiones más grandes, es en la zona industrial de San Bartolo. Ahí estamos invirtiendo cerca de 3 millones de dólares en un complejo de obras de protección. ¿Qué estamos protegiendo ahí? Estamos protegiendo vidas, puestos de trabajo, el pan en la mesa de la familia. Estamos protegiendo al inversor nacional. Estamos protegiendo la inversión del país. Entonces, eso está prácticamente terminado. Estamos en un noventa y ocho por ciento. Esa obra la vamos a entregar unos diez días. Estamos en la campanera. Esa obra la tenemos en un noventa y nueve punto nueve por ciento también ya terminada. Vamos a ir a en estos próximos ocho días a hacer la inspección final. Ahí hay una inversión de más de dos millones de dólares también. Y ahí que estamos, que estamos protegiendo. Estamos protegiendo viviendas porque es el mismo caso de de las cañas. De otra manera, usted podría perder toda esa colonia, esas comunidades. Y quiero decirle algo. En la campanera tuvimos un problema. Que tres licitaciones. Tres licitaciones se declararon desiertas. ¿Por qué razón? Porque la campanera tenía la fama de ser algo así como la capital de las pandillas. Entonces, nadie quería ir ahí. Y nosotros, después de que las tres licitaciones se declararon desiertas, pues tuvimos que hacer una contratación directa. Con competencia y con transparencia, pero no fuimos directos porque había que hacer esa obra. De lo contrario, hubiera costado muchos millones más. Entonces, la obra está prácticamente terminada. Y quiero decirle una cosa. Es una de las obras de mayor calidad que yo he visto aquí. Y allí quiero decirle que cerca de 50 jóvenes en riesgo de violencia de esa zona trabajaron. O sea, aquellos que pudieron haber amenazado la vida, trabajaron para proteger la vida, la vivienda, los bienes de la población. Eso me parece que es bueno. Y quiero decirle, ningún ingeniero del Ministerio de Obra Pública, nadie tuvo problemas. Yo personalmente he ido varias veces a la campanera y más bien la gente, los jóvenes y la comunidad, está agradecida por el esfuerzo del gobierno del presidente Fóndez. Ministro, háblenos de los dos acuerdos con la Agencia de Cooperación Internacional Coreana, que usted suscribió. Bueno, efectivamente, esta mañana recibimos la presencia de una delegación de COICA. Suscribimos un convenio, un acuerdo entre la Agencia de Cooperación Coreana y el Ministerio de Obra Pública. En realidad fueron dos convenios, dos acuerdos. Uno relacionado con asentamientos urbanos precarios, de cómo resolver eso, de cómo Corea resolvió eso. Y el otro sobre modelo de sistema de transporte integrados, de transporte verdes, o sea, de con energía limpia, integrados, modernos. Para el país es algo muy importante, porque justamente esta cooperación llega cuando El Salvador ha decidido y ha emprendido ya el esfuerzo hacia la modernización del sistema de transporte. Por eso es importante. COICA da esa generosa cooperación en la medida que observa el esfuerzo y que los y que los emprendimientos que se han hecho son son de orden estratégico. Ok. Ministro, hábleme también de la luminaria solar. Se va a implementar esta que usted estaba como un plan piloto, muy bien lo dijo acá, en esta tribuna de entrevistas en su momento, en la carretera hacia Los Chorros. ¿Se va a implementar en otras arterias como el aeropuerto internacional de El Salvador? ¿Hacia el aeropuerto? Se va a implementar. Quiero decirle que la gente reclama iluminación, señalización. Usted va a Los Chorros y ve probablemente una de las dos vías mejor señalizadas de Centroamérica. Si no la que más, pero por lo menos una de las dos vías mejor señalizada. Ese es un modelo, es un prototipo. Y mantiene en los laterales, a las orillas, mantiene la iluminación, que son luminarias LED, con una plataforma solar. La empresa que estaba experimentalmente colocó en el centro. Siempre hubo duda de eso. Sin embargo, quiero decirle, el Ministerio de Obras Públicas tomó una provisión. Una providencia para proteger el interés público. Es que si esa parte experimental del centro fallaba, es la empresa la que respondía. Entonces, así fue. Sin embargo, se han dejado las luminarias solares a la orilla, porque lo que interesa es dar la mayor seguridad, porque allí muchos vehículos se iban hacia afuera. Sí, creo yo que es probablemente la vía con el mejor sistema de iluminación de Centroamérica. Vamos a seguir colocando esas luminarias con celdas solares. Vamos a colocarla en la vía hacia el aeropuerto. El país no tiene por el momento las condiciones para iluminar toda esa autopista. Usted va a la a los países desarrollados. Hombre, y no no todas las autopistas están iluminadas, pero sí están correctamente señalizadas. Es en el hierro. Y esta es tecnología de punta. Y además, eso no le está costando una factura constante a la ciudadanía. Ok. Ministro, vamos, amigos televidentes, a otra pausa comercial. Al regresar, seguimos con mucho más en punto. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Tenemos consejos para todos ustedes. Y es que la falta de recursos no te impida transformar tus procesos. Créditos industriales de Van de Sal, que patrocina este bloque de la entrevista Ocho en Punto. Ministro, seguimos hablando de FONAT, seguimos hablando de la tarjeta prepago. Y quiero puntualmente iniciar con el tema de la tarjeta prepago, porque es como lo más reciente. Vimos nosotros acá en Canal 33 Teleprensa, en estas vacaciones de agosto, donde un grupo multitudinario de personas residentes de carretera hacia el puerto de la libertad, se manifestaron en contra de la implementación de una tarjeta prepago. ¿A qué respondía puntualmente? Porque luego se suspendió, dándole la oportunidad a esta gente de poder pagar con moneda de curso legal, moneda fraccionaria, antes de iniciar puntualmente la implementación de esta tarjeta prepago. Bueno, justamente eso fue en estos días de la vacación. Lo que la gente se quejó de que, por ejemplo, usted iba de Santa Tecla al Papaturro, pero la gente se quejaba que le estaban cobrando como que iba desde Santa Tecla hasta el Puerto de la Libertad, o tal vez iban hasta San José Villanueva. Entonces, si eso fue así, entonces fue justo la protesta de la ciudadanía. Y por eso es que nosotros le pedimos al BMT, hoy en esos días de vacaciones, que le solicitara a los empresarios que mientras no se resolviera el problema técnico, que siguiera todo con la normalidad, que se cobrara en efectivo con las tarifas de siempre. Lo que sucede es que se ha colocado un sistema de validadores, pero el validador, esos tienen que ser programados, tiene que tener un GPS, ¿verdad? Para que todo sea muy exacto. Y parece que sí había habido problema con eso. Este día el viceministro de transporte comenzó el contacto con los empresarios para resolver esto. Ya está funcionando este sistema. Por ejemplo, la ruta 77 y la ruta 79, una que va hasta Las Moras y la otra que va hasta Los Gurdes, están funcionando ya. Y a la gente le cobran conforme al trayecto que utiliza el bus. Y no se ha alterado el cobro, sin embargo, es automatizado. Es a través de la tarjeta prepago. Así que ha sido un elemento meramente técnico que nosotros esperamos que el viceministerio de transporte lo resuelva con los empresarios esta semana y que la tarifa sigue siendo la misma. Aquí hay un principio fundamental que ha sentado el presidente Mauricio Funes. Mientras nosotros nos mantengamos en el gobierno, vamos a mantener estabilizada la tarifa para la familia salvadoreña. No vamos a permitir que se castigue el bolsillo de los salvadoreños bajo ninguna circunstancia. Ok, un amigo televidente me comenta acá que la 79 no está implementando la tarjeta prepago, pero quiero adicionarlo a esto porque la semana pasada nosotros, ministro, acá contamos con la presencia de un empresario del transporte público de pasajeros y él al igual que varios salvadoreños consultados no están como muy de acuerdo con la implementación del sistema prepago porque ellos gozaban uno de los de los malestares en el sentido de que hay que pagar 10 centavos adicional por el manejo de este sistema más el IVA. Entonces esto viene como un valor agregado sobre el precio puntualmente de el pasaje. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, mire, nosotros lo que hicimos desde el principio fue abrir una mesa de consulta, de diálogo, la Mesa Nacional del Transporte y se llamó desde el principio y siempre hemos llamado a las 14 gremiales. De esas 14 gremiales han estado participando entre 11 y 12, ¿verdad? Y ellos constituyeron una empresa que es Cipago. Es una empresa privada, es un manejo privado y es al al viceministerio de transporte a quien le corresponde tutelar las reglas establecidas y las leyes establecidas. Nosotros seguimos invitando a los empresarios que que manifiestan algún tipo de aversión al que se integren a la mesa de diálogo pero hasta ahora son realmente muy pocos, muy, muy pocos. La inmensa mayoría de los empresarios del transporte están incorporados a la modernización del mismo porque además todo este sistema no es como dijeron nuestros detractores que ahora andan en campaña. ¿Qué es lo que dijeron? Que esto se le quería entregar a Alba Petróleos. Pero ¿quiénes han constituido la sociedad Cipago? Los empresarios que históricamente han prestado el servicio. Entonces, ¿quién mintió y quién decía la verdad? Se han dicho tantas cosas. Cuando se pretendió subir por la violencia la tarifa del transporte, hubo un grupo político que apoyó eso. Pero la inmensa mayoría de la sociedad no estuvo de acuerdo con ese tipo de actos de violencia en las calles como los que han habido ahora. Entonces está claro quiénes están detrás de eso. La semana pasada nos acompañó, nos acompañaron tres diputados de diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Obras Públicas. Uno de ellos fue el diputado Carlos Reyes de Arena y él puntualmente señalaba, mire, en Chile hay varias empresas que venden la tarjeta, aquí solo una. La inversión que realiza esta empresa en un año la va a recobrar, número dos. Y número tres, él señalaba puntualmente en la escritura de constitución de esta empresa que aparecían sin demeritar electricista, ama de casa, etcétera. Dejaba entrever, y me llamó la atención por lo que usted dijo de Alba Petróleo, Alba Transporte, de que eran prestanombres. Mire, ellos dicen cualquier cosa. Yo les invito que se despojen de la inmunidad, porque cuando se hace afirmaciones de este tipo, como las que hace el señor Reyes, o como las que hizo el señor Quijano, que dijo que el ministro de Obras Públicas había hecho negociaciones amañadas con la terminal, y que todavía no lo ha demostrado, y que yo demostré documentalmente que mentía. Entonces, la llamada inmunidad se convierte en impunidad. ¿Qué es lo que eternamente ha habido aquí? Es impunidad de la lengua de decir cualquier, cualquier, cualquier cosa. Lo que sí es cierto es que sí hay una sola empresa, pero es que el Estado no crea empresas, ni debe crear empresas privadas. Si aquí se organizara una sociedad de empresarios y quiere fundar otra empresa, pues es la libre empresa. Así que es la necesidad de objetar las cosas sin tener fundamento. Ok. La semana pasada, ministro, su servidor estaba en un lugar de Santelena tomándome un café, y yo lo dije, y el caballero se me acercó, y me dijo, soy empresario de la Unión. Yo le dije, mire, la otra semana va a estar el ministro, y le voy a preguntar lo que usted me está trasladando. Él me decía, mire, ya es insostenible el tema de la delincuencia y la extorsión en la Unión. Ahora la situación es que las maras, que tradicionalmente le pagamos renta, parece que estos como partidos políticos se han salido y han ido a fundar su propio reducto, su propia clica, su propia mara, y ahora ellos también nos quieren rentear. ¿Cómo se está combatiendo esto? O sea, es el tema de las extorsiones que abate al sector del transporte. Bueno, mire, zapatero a tu zapato. La derrota del crimen en el país tiene que ser un esfuerzo del gobierno entero, del Estado entero, del sistema judicial, de la Asamblea Legislativa y de la Seguridad Pública y un esfuerzo de país. En el caso, en lo que corresponde al ramo de obra pública, pues hacemos nuestra parte. Justamente el paso que se da para modernizar el sistema de recaudo es para evitar que en los autobuses ande esa masa de dinero o que las personas tengan que andar con el dinero en su bolsillo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que se ha hecho en los países que han modernizado los sistemas. Porque aquí no se está inventando el agua hervida. Así que, sí, estamos haciendo lo que corresponde. Ok. Tengo un minuto, le empezamos a dar forma. Hábleme del FONAD porque la Sala de lo Constitucional suspendió el acto reclamado. ¿De dónde va a salir la plata para mantener a esta gente y indemnizarla? Bueno, lo primero que quiero decir es que el FONAD hasta este día no ha recibido un centavo de ingresos producto de esa contribución. Eso es muy importante. Y de dónde el FONAD se monta y funciona hasta hoy. Incluso la indemnización que dimos a muchas familias. ¿De dónde? Eso porque la ley establecía que tenía que arrancarse. Incumplimiento de la ley ha sido a través del presupuesto del Ministerio de Obra Pública. Eso es muy importante aclararlo. Segundo, cuando se suspende el acto reclamado, se da una cosa curiosa. Prácticamente amarran la ley porque impiden la contribución, pero queda abierta, queda abierta la solicitud de las personas que tienen personas fallecidas o heridas. Y quiero decirle que hasta este día me han dado el reporte, al 7 de agosto, hay 561 solicitudes legalmente respaldadas por lesiones recibidas en los accidentes de tránsito. Y 188 familias tienen personas fallecidas. 188 familias. Entonces, ellos están respaldados por la ley. Sin embargo, dejaron suelta esa mano y amarraron la otra. Nosotros esperamos que la sala de lo constitucional, pues, estudie. Nosotros no esperamos esos fallos express que hacen en cuestión de horas. Pero aquí lo que se ha inaugurado es una política pública, una política de Estado, para que esos millares y millares y millares de familias que se quedan en la orfandad, por ejemplo, o que quedan con personas inválidas producto de estos accidentes de tránsito, el Estado pueda responder. Entonces, esperamos que la sala de lo constitucional, pues, pueda, pueda dar su fallo al más corto plazo, con base al, a la Constitución, al Estado de Derecho, al principio de justicia y de solidaridad. Ok, vamos a una pausa comercial. Al regresar, participación ciudadana se viene acá, en ocho, un punto. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, ministro. Vamos a tratar de exprimir el tiempo al máximo en este bloque. Los salarios de los empleados del FONAT. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, según la ley, a través de la fuente que era esta contribución. Sin embargo, en la primera etapa ha sido con los mismos recursos del Ministerio de Obra Pública. Sin embargo, eso era para la etapa fundacional. Cuando la Corte toma esta decisión de suspender, curiosamente, de la manera que lo hizo, el acto reclamado, prácticamente le pegó una estocada también al, no solo a la política pública, sino al organismo, porque lo condena a morir por inanición, prácticamente lo cercenó, porque los recursos que se habían asignado para la primera etapa, prácticamente se han agotado. Entonces, me imagino que estos son elementos que lo debería estar ponderando la sala de lo constitucional. Ok, pero lo va a absorber el MOP. Bueno, quiero decirle que ya para la siguiente etapa el Ministerio de Obra Pública ni tiene presupuesto, ni tiene facultades legales. Justamente por eso hay un requerimiento en este sentido en la Asamblea Legislativa. La Asamblea está discutiendo esta situación. Ok, participación ciudadana. Saludo a Georgina García, mi productora. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado. Juan Carlos dice, Ministro Gerson Martínez, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para que el MOP gane el litigio de la carretera a la Unión? Judith dice si hubo fraude en la Diego de Holguín, ¿por qué no se ha procesado a ese ministro y a Tony Saca? Dice Fidel Araujo, están a punto de poner a funcionar el puerto de la Unión, pero la calle de San Miguel a ese lugar está en malas condiciones. Tu cita dice, observó mucha más, observo, dice mucha más transparencia con Gerson Martínez que con otros titulares de esa dependencia del Estado. Felicidades. Ana María dice, ministro, cumpla con su palabra, instale semáforo de la séptima avenida norte y calle Javali. No espere un accidente fatal en la zona. Marlene dice, por favor, felicitar al ministro por su honradez y por pensar en el pueblo. Con alto espíritu de servicio, siga adelante, bendiciones. Sergio Manuel, denuncie en este espacio el abandono de calles por los alcaldes areneros en Ayutuxte y mexicanos, dice. Ninrod Benítez, esa calle de San Miguel a la Unión es un dolor de cabeza. ¿Cuándo van a meterle mano? Dice, porque la seguridad industrial es un segundo plano para el MOP. Néstor Mata dice, la transparencia con la que se dan las licitaciones en el MOP hará que tengamos una red vial mejor. Jaime Peralta, con la gestión del CITRAMS, se intervendrá el ordenamiento de vendedores del centro de Soyapango por parte del MOP, pregunta. Oscar Campos, ¿existe algún tipo de sanción administrativa contra estas empresas que se prestaron a este juego de gobiernos anteriores? Adri dice, admirable la labor del ministro de Obras Públicas, muchas gracias por su excelente trabajo en el MOP y eliminar la corrupción. Hasta acá vamos a llegar con la participación ciudadana. Muchísimas gracias, Georgina, muchísimas gracias a usted también, ministro, rápidamente esas preguntas, porque tengo dos más. Bueno, vámonos por lo positivo. Ok. Quiero decirle que estamos sobre el quinto año, llevamos casi cuatro años, tres meses de tener, de que este Ministerio de Obras Públicas tiene cero juicios y cero sentencias condenatorias. Quiero decirle con modestia, pero con mucha firmeza, que es un caso inédito en América Latina, en los ministerios de la construcción. Tener cuatro años con cero juicios y cero sentencias condenatorias. Los juicios que están son juicios heredados. Este de la calle de San Miguel a Sirama es la misma que han dicho varios televidentes. Es el juicio que viene desde el 2003, ¿verdad? Y lamentablemente llegamos tarde, porque cuando llegamos el litigio ya estaba judicializado, estaba en manos de un tribunal, y el tribunal está haciendo un peritaje. Lo que uno puede hacer es unirse a la familia salvadoreña exigiendo pronta y cumplida justicia. Mire, a mí no me consta si en ese caso el MOP tuvo razón o la empresa tuvo razón. Lo que nos interesa es tutelar los intereses de los salvadoreños. Yo le quiero suplicar al tribunal, al señor juez, con el mayor respeto, que o agilizan el fallo que deben dar, o nos permiten meterle manos a esa calle. Yo he pedido eso por escrito, he ido personalmente, pero esos son los juicios que hemos heredado. Juicios de esta administración, cero. Ok, ministro, un amigo televidente preguntó, ¿qué pasa con la Diego de Holguín? Perdón, se me olvidó eso, nos guste o no nos guste, como dijo el presidente Monseñor Romero, ¿qué pasa con esta, que nunca presentan la demanda a la fiscalía? Bueno, si la demanda se presentó, yo personalmente fui a presentar esa demanda. Me refiero, perdón, judicializar, tiene razón. Sí, pero en ese caso es la Fiscalía General de la República, que ha tenido ya tres años o más, porque cuando llegamos ya el problema estaba planteado, eso ya es prehistórico. Entonces, yo asumo, asumo o presumo que el actual fiscal seguramente ya estudió el expediente, porque hay un departamento que es una Fiscalía Anticorrupción, seguramente ya lo tiene requete estudiado. Yo puedo dar fe que ahí hay documentación importante, muy importante, y aquí realmente no debe haber impunidad de ningún signo, o todos en el suelo, o todos en la cama. La única manera de enderezar al país es justamente, es justamente combatiendo parejo al robo gallinas y al robo millones. Ok. El robo gallinas que está en la calle y el robo a millones que es este tipo de gente. Ok, bueno. Sí, lo que me preocupa es que no nos vayan a salir de verdad al final con que ya prescribió también, y de eso se trataba, ministro. Bueno, ese es el riesgo y a veces esos son los cálculos. Realmente, quiero decirle, los delitos contra la hacienda pública deberían de ser imprescriptibles. Ministro, un placer haberlo tenido en ocho horas. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Será hasta mañana y que el Señor nos bendiga a todos. ¡Gracias!